El nitrógeno es el nutrimento, uno de los nutrimentos clave, yo diría que el clave, y ustedes lo han visto en sus cultivos donde trabajan, pues que definitivamente es casi más que esencial y tiene bastantes particularidades a diferencia de otros nutrimentos que vamos a ir viendo. ¿Y por qué influye tanto el nitrógeno en estos rendimientos? ¿Y por qué es tan importante? Bueno, aquí tengo algunas deficiencias típicas del nitrógeno. El nitrógeno dentro de la molécula de clorofila, que es el nivel central, es un magnesio, está rodeado por cuatro nitrógenos. Entonces, para empezar, es parte de la molécula de clorofila. El nitrógeno es un elemento móvil de los que comentaba el doctor Castellanos. Sube por el gilema, llega a la hoja, y de aquí todavía se puede mover hacia arriba o hacia abajo de la planta, pero el floema. Entonces, los órganos que demandan nutrientes, como los frutos, como los grotes nuevos, demandan un nitrógeno y se puede ir hacia esas hojas, quitando el nitrógeno de las hojas viejas. Pero eso, la deficiencia del nitrógeno se va a ver principalmente en hojas maduras. Aquí está un maíz, un frutal, un cítrico y un hortalizo. Sin embargo, el nitrógeno no solo forma parte de la clorofila, también forma parte de muchas enzimas, de todos los aminoácidos esenciales. Y hay que tener mucho cuidado, porque hay cultivos que no muestran esas deficiencias características de la clorosis en hojas viejas. Esto es una fruta en la ciudad de Zamora, Michoacán, donde está comprobado con análisis poliados y de suelo que había suficiencia de fósforo. Aquí sería fácil pensar, no, pues eso es fósforo, ¿no? Lo que siempre reporta la literatura, coloraciones púrpuras. Puede ser nitrógeno. Este es un brócoli. El nitrógeno se manifiesta también con estas coloraciones, pero también está reportado en durazos, manzanos, perales, la deficiencia con estas manchas púrpuras, porque al no formar estas sustancias que el nitrógeno forma parte, se empiezan a acumular en las hojas y, bueno, se forman diferentes carbohidratos, algunos pigmentos del tipo antoxenina y pasa algo similar a lo del fósforo. ¿Y por qué? ¿Por qué en los fertilizantes o en las voces de fertilización, por qué el primer número es nitrógeno? ¿Por qué es lo que más forma la planta? Pues no necesariamente. Acuérdense que un 90 al 93% de la planta es carbono, hidrógeno y oxígeno. Lo que quiero aquí mencionar es que nitrógeno es el elemento que con mayor frecuencia es insuficiente en el suelo y que por eso lo tenemos que incorporar normalmente en mayores cantidades que los demás nutrientes. Porque también tiene consecuencias aplicarlo simplemente como costumbre y sobredosificar. La primera de ellas, de las consecuencias de sobredosificar, sobre todo con amonio, es esta toxicidad. A diferencia de los nitratos que se pueden acumular en las vacuolas de las plantas, el amonio no se puede acumular. La planta la absorbe muy fácilmente con poca energía, pero una vez que la absorbe lo tiene que utilizar rápidamente para formar aminoácidos y luego proteínas. Y si hay demasiado amonio, puede absorber también algo de nitritos. Esto es lechuga, estos son maíces. A veces se aplica incluso el amoníaco en hidro cuando ya hay cultivo. Y pues hay, aparte de la acidificación en la risósfera, pues también hay un desbalance de protones ya dentro de la planta. Está el amonio y es tóxico. La segunda, vamos a suponer que fue un buen balance de nitratos y amonio, pues la planta lo va a absorber, va a crecer aparentemente muy bonita. Pero pues, a excepción de los cultivos de hoja, en todos los demás que buscamos fruto o raíz, pues la producción de frutos va a ser muy pequeña, de mala calidad. Otro problema, el problema ambiental. Los nitratos, si sobre los cultivos, se van a ir a los mantos acuíferos, a los cuerpos de agua y va a haber un enriquecimiento con nitratos aquí en los ríos, en las lagunas. Y adicionalmente, si llegamos a alimentar animales o incluso a las personas con aguas contaminadas con nitratos, pues también hay problemas para la salud. Que también hay un problema de salud, pero de tipo carcinogénico. En hortalizas, las lechugas, las espinacas, que traen demasiados nitratos. Consecuencia número 5 de sobredusificar, contaminación. Aquí otro punto de contaminación. Vemos cuánta energía se requiere para producir un kilogramo de grano, esto es de maíz. Bien, resumiendo, las pérdidas de exiliación de nitratos, cuando hay mucha lluvia, se va hacia el subsuelo. Desnitrificación, cuando hay condiciones de mucha humedad, de poco oxígeno, se desnitrifica y sale como óxidos de nitrógeno. Volatilización, estas son pérdidas de amoníaco, de amonio, que se da como amoníaco, volatilización amoníacal. Cómo decidir cuánto nitrógeno voy a fertilizar en mi cultivo. Casi todo se tiene cuantificado. La demanda, cuánto requiere mi cultivo, el suministro, ya sea por fertilizantes, bueno, más bien por amonos orgánicos, por efectos del cultivo anterior, por el nitrógeno orgánico, la materia orgánica que hay en el suelo, y en base a la eficiencia que tengamos. Bien, y el tema del monitoreo es muy importante, sobre todo cultivos de alto valor, o si tienen varias hectáreas de maíz, de granos. Pues el nitrógeno, como ya vimos en toda esta plática, es muy móvil, no solo en la planta, sino en el suelo donde se gana, se pierde, etcétera. Y la mejor manera es ir monitoreando en la planta cómo va.